¡Suscríbete al canal! 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 Enhorabuena a todos. Niki Regulín. Te lo has perdido, pero vamos. Me he hecho un paso. ¿Ah, sí? Mira, otro día te lo enseño. Mira, este baile, un poquito con las manos arriba, es una jota. Aplaudamos como se merece a Victoria Surciray. Un besito. Mientras Mónica Naranjo cuchichea algo en la oreja de Yasser, Chenoa tiene la palabra. Yo voy a decir algo y sé que las redes sociales se van a incendiar. No vendrá de una semana, Mónica. Pero tú cada semana contigo, ¿eh? Pero lo tengo que decir y tengo que ser sincera. Yo voy al lado, pero no tengo nada que ver, ¿eh? Verás. Lo que me has dicho no ha ido. Sí. No lo digas. Bueno. No lo digas. La vas a liar. Mo, de verdad, tía. No te cortes. Una semana, Semana Santa y luego está esta, ¿sabes? Venga, mira al público. ¡Eloquina! 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 ¡No, no, no! ¡No te animes! ¡Eloquina! Melendi es un artista de corto recorrido armónico, pero llega como el que más. Sin embargo, tú tienes carretera. Pero carretera, o sea, hay que cogerte. La manera que tiene de cantar Melendi es entre cantando y recitando, porque es que, o sea, has clavado hasta el cansarte. Se ahoga, porque sus canciones, o sea, no paran, no hay una pausa, no hay una coma. Con lo de corto recorrido armónico ha quedado claro. No, a ver, sí, lo siento, es lo que pienso. Yo solo voy a hacer una cosita, yo una cosita muy corta. Disculpa. Canta. ¿Qué quieres? Dedícamelo, ¿qué coño? Una de Mónica Naranjo. No, de Mónica Naranjo no, cántame, venga. La última que lo hizo, cuidado, ¿eh? Lo que tú quieras. Te está jugando un morreo. Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama para poder ver a la naranjo por mi ventana. ¡Ahora! Bienvenido. Paula. Buenas noches. Mira, yo siempre he dicho que Dolores O'Ryan siempre ha sido, digamos, la incorrección vocal personificada. Sin embargo, es única. Su voz engolada. Sus falsetes que rozan casi la tonalidad. Mira, voy a hacer un falsete rozando la tonalidad para que la gente lo sepa desde casa. A ver, bricomanía de falsete. Y sobre todo, esos tintes folk que siempre deja en todas sus interpretaciones hacen de un artista verdaderamente muy difícil de imitar. Te voy a proponer una cosa. ¿Te gustaría darme clases de canto? Más que nada porque es que en esta interpretación, que es lo que comentaba Laura, no sé cuántas técnicas vocales has mezclado. En tres minutos has metido como cuatro o cinco fijas de técnicas vocales. O sea, chica, impresionante. Muy bien, muchas gracias. Lo saben leer bien ellas, ese jazz, ese flamenco. Muy bien, Mónica. Lo mal es que lo están haciendo tremendo. Lo has imitado muy bien, Mónica. Bueno, Paula. Ella no ha sido muy allá, pero las voces... Pero ¿qué dices? A ver, las segundas grecas, que vengan aquí un aplauso para las grecas. No, que nos pegan. A ver, 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 vamos, que nos van a pegar. ¿Os atreveríais a cantar un cachito? ¿De qué? De grecas. Hola. Un placer. Bueno, mientras se besa, nos vemos a publicidad y volvemos inmediatamente. Perdona, yo las invito a que te cagas. Por favor. ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mónica! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Tú ven para acá! Ven, imita. ¡Chenoa, chenoa, ven! ¡Ven para hacer las grecas! ¡Ven para acá! Pero yo no sé hacer las grecas. Bueno, haz la sosita de las grecas. ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a vender pescado! ¡Hala! Que yo no sé hacer las grecas. A ver, pero podríamos cantar el Te estoy amando locamente, ¿no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Venga! ¡Ah, vale, así! ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Que está el pescado! ¡Que lo que me voy a cantar las manos! ¡Trabajo un euro! ¡Venga! ¿Y ahora qué? ¡A ver, la batería! ¡Taca, taca, 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 taca! Te estoy amando locamente, pero no sé cuándo te lo voy a decir. Quisiera que me comprendiera, pero sin verte cuenta te alejas de mí. Prefiero no pensar, prefiero no sufrir. Lo que quiero es que me beses. Recuerda que deseo tenerte muy cerca, pero sin darte cuenta te alejas de mí. Lo que quiero es que me beses. Recuerda que deseo tenerte muy cerca, pero sin darte cuenta te alejas de mí. Si me ha convencido, si me ha convencido, dame don Ceci, que sabe a beso. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Nivelón de Mónica Naranjo y Chenoa por las grecas! Y ellas han mejorado un poco su actuación. O sea que veremos al final qué nota le da el jurado. Gracias, Luchas. ¿Qué te pasó algo en la infancia? Sí, ¿qué te ocurrió? No, no, fue durante... ¿No te dejaban jugar con plastidecores? No, no. Son cosas que me pasan, no sé... ¿Y los operadores? A lo mejor me tengo asociado a alguna situación traumática, pero no sé qué es. Ya sé, no jugabas con plastilina. No, yo me he dedicado a jugar otras cositas. Que también se moldean. Pero en fin, tengo que decir que después de ver tu interpretación... Ya le he dicho que le gusta chupar cámara. Vale, para presidente. ¡Chenoa! ¡Cállate y siéntate! Vale. ¡No te me vengas abajo, Chenoa! ¡Solo quiero decir! ¡Siéntate! Yo he aprendido a hacer las de maíz. ¿Qué dices ahora? Bueno, pues hacemos un concurso de tortillas la semana que viene. Pues vale. Ya está. Pero gano yo, ¿eh? Yo traigo una tortilla de mi casa. Yo hago tortillas de maíz. Lo que vengo a decir... Ella ha cantado igual porque la ha imitado. No. Sí. Cuando tú imitas y lo haces bien, cantas igual. Vale. Eso es una buena imitación. Bueno. Una mala imitación no se parece. A ver, no ha sido una parodia. No, hay un bolso bueno es igual a otro bolso. Es muy interesante. ¿Seguro? Pero pobre Mígir Adal es el que menos ha hablado. No, es verdad. Hombre, por algo será. A ver. ¡Nadie quiere hablar! ¡Yo lo puedo hacer! Mira. Mónica D'Alanco. Aquí la presidenta de verdad es Mónica D'Alanco. Venga, muy bien. Presidenta. Presidenta. Bueno, estoy encantada. Ah, sí. Bravo. Me voy para allá. ¿Dónde vienes? Cariño, esto es tuyo. No ponte lo que te queda muy bien. Yo sé aprender. Me vengo aquí porque lo diré mejor. Muy bien. Con la banda y el micrófono parecías mis figueras, ¿eh? La peculiaridad que tiene este cantante es que es un gran cantante de estudio, pero en directo es débil. Su timbre vocal es débil y el falsete es limitado. Lo que pasa es que después lo ves en directo y es un tío que desprende tantísimo carisma que te olvidas de lo que te acabo de explicar. Y yo lo he visto. Pues ya está. Quedémonos con eso. Presidente. Yo hoy me voy de fiesta, lo te voy a decir, ¿eh? Y nosotros nos... Ya está. El alma de la fiesta. Mónica, ¿sabes que te tengo un cariño especial? Por cantar. Yo te lo estoy quiero mucho, Santiago. La amiguita mía, en la película. A ver, tú, chaval. Tú, ¿tú entiendes de electricidad? ¿Esto es corriente? Y no solamente porque haya imitado a una Dolores O'Ryan perfecta, sino por la clase magistral de técnica vocal que hemos visto esta noche aquí. Muchas gracias. Aquí y aquí. Pues con unidad de cuatros, en este caso, Mónica. A ver, Alonso, yo espero que la próxima vez que nos veamos sea como colegas, encima de un escenario. Ojalá. Porque este Michael Gubel... A ver, hay que ser justos. La primera vez que empiezas un escenario, las cámaras en directo, es que todo... Si a mí, después de 23 años haciendo música, todavía le tengo tanto respeto y tanto miedo, imagínate tú, ¿no? Pero, de verdad, yo espero que nos veamos pronto, pero dejos de las invitaciones, de tú a tú. Gracias. 16 puntos para la repesca. Ah, vale. Iremos contando cómo es la cosa de la repesca. ¿Tú por qué sabes eso y yo no? Porque lo has escuchado ahí dentro, me han tenido toda la noche encerrado, maquillándome y pintándome tatuajes. Hombre. Chafardera. Perdona, pero es que... Un aburrido más grande. Porque eso que escuchas es la presentadora, porque la presentadora lo primero que ha dicho esta noche es que había repesca. Muy bien, ya sé. Pintándome las uñas, a lo mejor. Muy bien. ¿Verdad? ¿Quién va a ser el cuarto? ¿Quién pasa el corte y quién no? Es la decisión más difícil que tiene el curado. A ver, ¿yo puedo decir algo, señor presidente? Sí, pero la decisión la podría tomar yo, ¿eh? No, no, por supuesto. A ver, tú dime, cariño, como en casa, dime. Como en casa, cariño. Es que están los tres primeros, aunque haya empate. ¿Qué? Hay tres... O sea, no sabemos quién al final va a ganar de los cuatro finalistas. Pero está claro, por puntuación, qué es lo que debes hacer. Como en casa, no te entiendo. Yo no te entiendo. A ver, Mónica, hay repesca y hay cuatro que pasan. Solo cuatro. Ya, ya lo sé. Tengo que decir si Arán o Victoria. Sí, es igual, cariño, no pasa nada. Yo siempre te digo, cuando salgamos de casa, tú canta, no hables. Siempre te lo digo. ¿Sabes? ¿Ah, sí? No. No, ya está. A ver, usted tiene el voto y el veredicto. Es que lo estoy diciendo. Yo lo tengo claro. Sí. Ah, vale. ¿Qué hay que decir? A la Mónica quiero mucho yo. Pero parecéis típicos ahora, ¿eh? Un poco. ¡Guau! Sabes una cosa, pasan los años y cada vez eres más grande. Es... No las hagáis sufrir, ¿vale? Va. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!